Buen día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 10, versículos 1 a 7. Jesús llama a los doce, les da poder para expulsar al espíritu del mal y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los envía para que proclamen que el reino de los cielos está cerca. Hoy se cumplen 110 años de la ordenación sacerdotal de nuestro fundador, el Padre José Kentenich, un 8 de julio del año 1910. Y recordamos un sacerdocio tan fecundo como probado, como probado por la cruz. Aún hoy, agradecemos a Dios por el don que significa su persona y su ministerio, entregado con magnanimidad al servicio de la familia de Schoenstatt y a la Iglesia. El Padre Kentenich, como sacerdote, se sintió llamado también para expulsar el espíritu del mal y para sanar. Y también nosotros, participando en el sacerdocio universal de los fieles por el bautismo, estamos llamados por Jesús para estas dos cosas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro quehacer cotidiano, expulsar siempre el mal y sanar todo tipo de enfermedades y dolencias. Voy a tratar de aterrizar estos dos conceptos, o cómo los podemos vivir, algunas ideas. Ustedes tendrán otras más, por supuesto, muchas más y mejores. Expulsar el espíritu del mal siempre. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando se habla mal de los demás, expulsar el espíritu del mal. Poner objetividad, poner verdad, poner equilibrio. Expulsar el espíritu del mal cuando nos tratamos mal, en el trabajo, en la familia, en los círculos de relaciones personales, de vínculos de amigos, de conocidos. Expulsar siempre el mal. Poner una palabra de reconciliación, una palabra de orientación, para que podamos avanzar. No detenernos en lo negativo, sino que mirándolo de frente, mirándolo a los ojos, al espíritu del mal, superarlo. Superarlo a fuerza de bien, a fuerza de amor, que es la única manera como Jesús nos enseñó a superar el mal. No con la venganza, no con la mentira, sino con la fuerza del bien. Con el bien, con el bien vivido de manera lo más ejemplarmente posible. Y sanar, ¿sanar con qué? Con nuestro amor, con nuestra solidaridad. Sanar también con nuestras obras de misericordia, concretas, en el aquí y en el ahora, en este hoy de la pandemia. En este hoy de Argentina 2020. Sanar siempre, sanar heridas en lo personal, sanar heridas producidas por el pecado, por los errores, por las debilidades. Sanar siempre, como Dios lo hizo, como Dios nos pide que lo hagamos. Que en este día, por la intercesión de la Santísima Virgen, a cada uno de ustedes los bendiga Dios y les regale revivar el don de expulsar siempre el espíritu del mal y de sanar a todos y a todas las circunstancias que están enfermas, que necesitan de la luz y del amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.